Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número IMEI y el número de serie en el Motorola Moto G42. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo pulsamos la última pestaña de aquí acerca del teléfono y bueno, más abajo aparece el número IMEI y si quieres ver el número de serie pulsamos simplemente Modelo y el número de serie aparece aquí. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.